El principal problema de los asilos son los centros de vida. Según directiva de los hogares geriátricos, los centros vida se están llevando el 70% de la estampilla y tiene un manejo político. Lo que pasa es que los centros vida se convirtieron como en campamentos gitanos, les digo yo, y son la vena rota del tema de la estampilla. Y llegan los de los campamentos gitanos a montar el centro vida que lleva el 70% del ponqué y lo monta por uno o dos meses y hasta luego no hay más. Para atender un adulto mayor se requieren dos millones de pesos mensuales. El estado, por estampilla, solo gira 100 mil pesos. Desafortunadamente lo que estamos recibiendo es un promedio de 2 mil pesos, 3 mil pesos diarios, 100 mil pesos mensuales, lo cual lo que hemos dicho, siempre hemos asegurado, alcanza para un desayuno. La dificultad económica de esas instituciones ha llegado a un tope máximo. Hoy nos vemos en un cierre inminente de todas las instituciones a nivel del departamento por falta de recursos. En Santander están a punto de cerrar 60 asilos de ancianos. Hay otros que nos va a tocar recortar personal, nos va a tocar recortar exactamente atención de adultos mayores, no podemos recibir un adulto mayor más. Un promedio de 307 mil pesos trimestrales aporta la administración departamental por cada adulto mayor que se atiende en el departamento.